Y Raúl Alfredo N., el presunto feminicida de María Fernanda Contreras, se presentó ante la justicia para responder por el primer delito que se le imputa, que es el de desaparición. Y Sandra González tiene todos los detalles con esta audiencia del día de hoy. Sandra, te escuchamos con mucha atención. Buena tarde. Maru, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Telediario. Así es, estamos a la espera de que un juez determine si esta persona queda o no vinculada a proceso penal por la presunta comisión del delito de desaparición en contra de María Fernanda Contreras, de 27 años de edad. A las 9 de la mañana empezó puntual esta audiencia por el primero de los casos que se le imputan, que, repetimos, es el de desaparición. Este detenido Raúl Alfredo N., declaró ante el juez de control que sí vio a María Fernanda Contreras el día de la desaparición, pero negó ser responsable de los hechos que se le imputan y después de asegurar que tenían una relación de amistad, se acogió al artículo 20 para evitar ser interrogado por la Fiscalía de Justicia. Ya tanto los fiscales que llevan el caso como la defensa de esta persona, Raúl Alfredo N., dieron sus declaraciones ante el juez que pidió un receso para deliberar y ya en unos minutos dará una resolución si queda o no vinculado a proceso esta persona. Tiene otra audiencia pendiente. Una vez que termine esta, comenzará la audiencia por el delito de feminicidio que se le va a imputar y también a la espera de si el juez lo vincula a proceso penal por este. También estaremos atentos a la resolución del juez en este caso. Oye, Sandra, entonces él argumenta que sí, que sí estuvo con ella, que sí la vio, pero negó ser responsable. Esto estamos hablando de la primera audiencia que es por el delito de desaparición y falta la otra audiencia por feminicidio. ¿Es así? ¿Te entendimos bien? Exacto, Maru, él declaró, sin embargo, pues se acogió a los beneficios del artículo 20 para no ser interrogado por la fiscalía. Él señaló en su declaración ante el juez que esta persona sí la vio el día de los hechos, el 3 de abril, sin embargo, negó que haya sido él el responsable de la desaparición. También veremos qué es lo que declara en cuanto a la audiencia por el delito de feminicidio. Pues todavía hay muchas preguntas sin respuesta en el caso de María Fernández. Estaremos muy atentos a ello. Gracias, Andra González. Buenas tardes. Buenas tardes.